Vamos con este temazo para bailar y gozar, suena bonito Y de los temas románticos, perdón ustedes Y vamos bailando rentón Tengo que decirte lo que quiero, pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo, que de ti me enamoraron, que es una declaración de amor Yo me siento decidido a decirte que siento Te parecerá muy raro lo que estoy sintiendo Pero es que tú me gustas mucho, yo en cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Y quisiera que fueras dueña hasta de mis quincenas Y esta es la vida Y estos son los temas 2021-2022 Producciones Don Dicen que cuando no se declaran Ha perdido los almas Para su desesperación Pero cuando no se ha enamorado No conoce de fronteras Y se lanza al abismo de amor Quise tanto que supiera lo que estoy sintiendo Ojalá y no te aproveches de mis sentimientos Pero es que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo cuidarlo En mi pobre corazón Y quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Y es una declaración de amor Se llama declaración de amor Ahí se los encargamos en las plataformas digitales Ahí están los temazos De la calidad de tierra caliente Que están en todas las redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!